La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos nace como un instrumento de coordinación público-privado para estimular la creación de empresas más grandes y competitivas en nuestra comunidad. Durante su presentación esta mañana en el Museo de la Evolución de Burgos, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha querido resaltar la importancia de un cambio en la cultura empresarial. Retener y atraer talento, retener y atraer a personas formadas, muchas veces formadas aquí, creativas e innovadoras, subirnos, engancharnos al tren de eso que se llama la industria 4.0, acelerar la transformación y la adaptación tecnológica de nuestras empresas y favorecer, vuelvo a repetir, que todo emprendimiento nazca vinculado a la innovación. Emprendimiento e innovación tienen que ser, a partir de este momento, dos objetivos que vivan y corran vidas paralelas. La red de emprendimiento e innovación estará integrada por 90 agentes con los que la Junta ya ha suscrito convenios de colaboración. Instituciones, empresas, universidades, clústeres y agentes económicos y sociales serán los encargados de poner en marcha las 85 medidas previstas hasta el 2020 y que se dividen en emprendimiento y autónomos, innovación y transferencia tecnológica, especialización sectorial y competitividad rural. Para darle verosimilitud a una estrategia hay que cuantificar, hay que comprometer. Esta estrategia va a movilizar, quiere movilizar, se compromete a movilizar un total de 603,7 millones de euros en sus cinco años de vigencia. Una buena parte sería a través de la lanzadera financiera, otra buena parte sería a través de medidas directas de apoyo a los autónomos y otra buena parte de servicios a las empresas. De esta dotación económica, 374,4 millones serán presupuesto público aportado por la Junta, aunque se estima que la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos movilice hasta 931 millones de inversión privada.